Bueno, vamos a calcular la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Si tenemos una progresión geométrica, la suma de los n primeros términos es a elevado a n por r, la razón, menos a1, partido r-1. Bueno, vamos a coger una progresión geométrica, por ejemplo esta, que empieza en 3 y la razón es 2. Vamos a hacer los 6 primeros términos. a1 es 3, a2 es 3 por 2, 6, a3 es 6 por 2, 12, a4 es 12 por 2, 24, a5 es 24 por 2, 48, y a6 es 48 por 2, 96. Entonces, según esto, la suma sería de los 6 primeros términos, a n, que es a6, 96, por la razón, que es 2, menos el primer término, que es 3, partido la razón de menos 1, que es 2 menos 1, 1. Bueno, según esto, sería 96 por 2. Es 192 menos 3, 189. Vamos a hacer la suma aquí. 6, 9, 11, 15, 23, 29, me llevo 2. Efectivamente, esa es la suma de los primeros términos de una progresión geométrica. 6, 10, 15, 24, 30, 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 30 Gracias.